Amado, me pregunto a la gente, ¿cómo tú te haces con todos esos hombres? Y yo no se imagina. Lo que tú has aprendido con nosotros. Bueno, señores, cuando nos fuimos a la pausa decíamos que estaba con nosotros Alberto Jiménez, es el representante de Pro Consumidor acá en San Francisco de Macorí. Con él vamos a conversar acerca de, bueno, el tema del momento, el tema de la escasez, o supuesta, o inventada, o bueno, la escasez de macarillas y de este producto que se utiliza para limpiarse las manos. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Buenos días, Amado. ¿Cómo te sientes? Casi siempre me sale decirle profesor. No, dime profesor, me encanta que me digan profesor. Y a todo el estado de este programa, encantado de estar aquí con ustedes, de poder compartir. Más que me digan magistrado, que es un sello que se me ha quedado. Sí, sí, sí. Adelante, Alberto. Bueno, aquí estamos, ¿no? Para compartir con ustedes en cuanto a las inquietudes que puedan tener sobre el tema. Sí, como lo que es. Para entrar en contexto, Pro Consumidor es una entidad que, como su nombre lo dice, propugna por la defensa del consumidor. ¿Se activa por simple rumor o por una cuestión social que se identifique en un momento o por un afectado directamente, un ciudadano? Es decir, para qué... Bueno, activarse así, diríamos que, como las demás instituciones, Pro Consumidor es una institución que tiene una función constante y permanente. El activarse, pues obviamente cuando surge una necesidad, una alarma que tenga que ver con lo que es la función que le establece la ley 358-05 a Pro Consumidor, pues entonces en ese sentido hay que poner eso en primer plano y entonces enfocar todo el esfuerzo hacia ese sentido. La ley 358-05 y también la Constitución en su artículo 53 que establece los derechos de los consumidores como fundamentales, pues es la guía de esta institución que opera igual que la demás, o diríamos un poquito más, 24-7. Si entramos en contexto de que ustedes como institución están facultados, que cuando se da una situación como la que estamos pasando ahora mismo con el coronavirus, que ya no hay mascarilla, que ustedes activan sin la necesidad de que alguien vaya y se acerque en principio por una afectación directa a mí, un ejemplo. Claro, porque la función nuestra es proteger los derechos de los consumidores. Y una función especial para eso, o fundamental, es orientar a la gente en cuanto a lo que son sus derechos. Eso es fundamental y que establece la Constitución en su artículo 53. Y lo que establece la ley en su artículo 33, que establece nueve derechos. Información, seguridad, además de eso educación sobre lo que son sus prerrogativas para que puedan defenderla. Es supervisión. Por lo tanto, ProConsumidor está todos los días activados y en la calle. Aquí, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, estamos en la calle Colón 72, ahí frente a Plaza Universo. Al lado de la Adida, donde estamos dando servicio constantemente de lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde en horario corrido. Para cualquier asunto personal, pero para cualquier asunto colectivo también. Alberto, la ley 358-05 que tienes en tus manos establece que, como ya tú decías, de manera correcta, ProConsumidor puede actuar de oficio. No tiene que tener necesariamente una denuncia. Ahora bien, nosotros a través de este programa hemos dicho que hay establecimientos comerciales de la región que se dan a la tarea de ponerte una oferta, te dicen, mira, me pasó en varias ocasiones, especialmente con los juguetes. Te ponen una muñeca que vale 2.000 pesos y entonces el precio real de la muñeca es 1.500. Entonces, te ponen en el stand, está antes 2.000 pesos, ahora un tanto por ciento de descuento en 1.500. Pero cuando tú haces la comparación de esa misma muñeca en otros establecimientos comerciales, resulta que el precio real es de 1.500 pesos. ¿Persiguen ustedes esto? ¿Pudieras tú decirnos, por ejemplo, si ustedes han hecho algún tipo de levantamiento, si van de manera sorpresa a los establecimientos comerciales? Claro, como te digo, por ejemplo, de estas épocas especiales, el 14 de febrero, ProConsumidor estuvo realizando una jornada constante de verificación de precios y de oferta. Y según los resultados, en el 83% de los casos, las ofertas se cumplieron y hemos ido avanzando. Es una actividad que se hace todos los años. Pero además, ProConsumidor, aunque hay que aclarar, y tal como decía la directora ejecutiva, Nina del Castillo, no es control de precios. El control de precios no existe porque fue derogado por esta ley. Ya los estados no controlan los precios. Ahora bien, sí, buscamos las informaciones para tratar de que los intereses de los consumidores sean protegidos. Por ejemplo, se levantan, se hacen informes sobre precios de los principales productos quincenal y mensual. Aquí, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, cada 15 días, el personal de ProConsumidor se va, por ejemplo, a las farmacias a ver cuáles son los precios de los principales productos, con una lista que contempla más de 90 medicamentos, igual en las ferreterías, para subirlo eso en la página de ProConsumidor, y que los ciudadanos, al momento de comprar, antes puedan entrar a la página y verificar los precios, porque eso sí podemos hacer, para ver dónde está más barato, porque es algo fundamental. Los ciudadanos vamos a comprar y no vamos directamente, bueno, por lo menos nosotros, los hombres, las mujeres, yo veo que se pasan hasta una mañana entera o un día visitando tiendas y comparando precios. Son en eso como más conscientes, nosotros no. Yo voy a comprar y en el primer lugar, pero lo ideal es que usted verifique precios, verifique marca y verifique todo lo necesario para saber dónde le conviene adquirir su producto, porque esto es una de las principales violaciones a nuestro derecho, lo que es la publicidad engañosa. Nos ofertan una cosa y luego el precio es distinto. Alberto, tú vas a echar gas y te estafan, tú vas a echar gasolina y te estafan, tú vas a comprar cualquier cosa y tú no sientes confianza con respecto a los precios. En este caso de la especulación, en momentos de escasez, que tienden a ser muy especuladores, ¿pero Consumidor puede cerrar estos negocios? Bueno, el cierre, la ley lo observa como una medida cautelar provisional. El cierre provisional hasta tanto se resuelva la situación que determinó o ameritó el cierre. Y de hecho se han cerrado en todas partes del país, ustedes lo han visto. Ahora, tan pronto esa situación se resuelve, pues la institución está en la obligación de reabrir. Ahora, el cierre definitivo tiene que ser una decisión de los tribunales. Y déjame decirles sobre lo que decía ahorita la antigua para completar ahí. Nosotros recientemente recibimos una reclamación por 50 pesos. Un ciudadano que quiso hacer patria fue a un centro comercial, vio que estaba a un precio en góndola. Cuando fue, le cobraron otros 51 pesos de más. Y él exigió ahí, le dijo el cajero que no podía, que no se sentaba a devolución. Y dijo, y él fue a Pro Consumidor. Y por ese dinero se hizo una reclamación, que es uno de los procesos que nosotros llevamos a cabo. Y representantes de ese proveedor tuvieron que ir a Pro Consumidor. Y ahí mismo devolvieron el dinero. Porque no es una cuestión de dinero, es de derecho, de reclamarlo. No importa que sea un centavo, que sea un peso. Si usted ve, por ejemplo, sucede constantemente, en la góndola un precio, pero cuando tú vas a caja, y realmente uno no se fija, le cobran otro. Entonces, obviamente, que están violando tus derechos, exactamente. Y tú puedes exigirlo. Además, perdón, además de este tipo de estafa, también está en la calidad del producto. ¿Qué se dice? Que el producto es tal y el contenido es otro. También la calidad para la salud humana. ¿Entra también Pro Consumidor? Claro, la Constitución, si revisamos el artículo 53, yo digo que ahí establece los tres derechos fundamentales de todo consumidor. El primero es la calidad. Calidad en el producto. Eso tiene que ver prácticamente con todo. El segundo es la información. En la etiqueta del producto o cualquier literatura asesoría, tienen que estar los elementos que tú necesitas a la vista. A la vista. No es posible que tú vas a comprar esa taza, noten el precio y tú tengas que ir a caja a preguntar cuánto cuesta. Es una información fundamental que tú necesitas tener en el momento. Entonces, la Constitución te establece calidad, información e indemnización. Alberto, pero ustedes van a los supermercados, a los centros comerciales a verificar que esto se haga. Por ejemplo, en el caso de acá de San Francisco, limitándonos acá. Claro, claro que sí. Mira, la parte de inspección en la institución funciona a través de un departamento que está en la sede. San Francisco de Macoría no tiene ni inspectores ni las demás oficinas porque se ha querido mantener, si se quiere, la supervisión directa sobre los inspectores. Por lo que pasó en una ocasión, inspectores que están carnetizados y codificados, que tú puedes en cualquier momento coger su carnet, verificarlo en tu computadora y a través del sistema determinar si ese es un inspector. Entonces, se hacen constantemente de oficio y también por denuncia. Por ejemplo, decimos a la gente, hay que denunciar porque si en San Francisco de Macorís hay, por ejemplo, 10 denuncias sobre un caso X, por ejemplo, sobre producto vencido, esas informaciones llegan a la institución a través del sistema que tenemos y entonces la institución puede venir por denuncia a ese lugar. Y lo ha hecho y ha sido exitoso, ha encontrado ese tipo de producto denunciado. Ahora, si no lo hace y en San Francisco, por ejemplo, no hay denuncia, pero en San Pedro de Macorís hay 50 denuncias, entonces el equipo de inspectores va a priorizar a San Pedro de Macorís, para poner un ejemplo. Alberto, a nivel de presupuesto, de personal, ¿tiene ProConsumidor la capacidad? Porque me parece, por ejemplo, fuera del aire le preguntaba a Alberto, por ejemplo, en febrero, para unas declaraciones que afectó uno de los comercios o de las empresas más bien que tienen que ver con los moteles y demás, donde hablaba de la sanidad y demás en esos hoteles, en los moteles, en las cabañas como le conocemos, pero solamente se hizo en Santo Domingo, nos decía, entonces los demás pueblos. O sea, y lo otro es con el tema propio ahora del coronavirus y demás, ¿ustedes han ido a inspeccionar de manera directa, han sancionado o han hecho que bajen los precios? ¿Cuál es la realidad en torno a esto? Lo primero es, ya atarábamos y decía la directora, la situación de los precios más es un elemento especulativo, que aquí está nuestro maestro, precisamente de derecho penal, es un tipo penal, por ahí 419, 420 del Código Penal Dominicano. Entonces, la institución que ha hecho en área de proteger los consumidores, que hemos estado visitando la farmacia para solicitarle una lista de productos que yo tengo por acá. Desde ayer empezamos a hacer ese trabajo en San Francisco de Macorís y estableciéndole un plazo en la comunicación de 24 horas. Ok, eso era lo que necesitábamos. Para que ellos emitan o envíen a un correo que tenemos ahí, pero que yo no lo traje porque son dos páginas. Esas informaciones ahí también las ofrecan de manera física a las oficinas. Mira, hoy ese plazo, escúchame Francis, de 24 horas se vence. Empezamos ayer a eso de las 9 a trabajar ese asunto y ya deben empezar a fluir esas informaciones. Y la directora lo ha dicho, bueno, si se detecta que hay un elemento especulativo, que parece que sí lo hay, aunque mi función no es prejuzgar. Entonces, la institución podrá actuar a través de las mismas instituciones, el mismo ministerio público, que es la entidad que debe entonces velar por esto y salud pública. Acuérdate con el perdón, Francis, acuérdate que no a todos los comerciantes les llegó a las 9. Si son 24 horas, habría que ver a qué hora. Exacto, la hora de la notificación, ¿verdad? Empieza hoy, sí. Gracias por la aclaración. Son preciosos estos profesores. Sí, sí. Mira. Un día franco, pero. No, pero a partir de la hora. Es 24 horas. Es hora a hora. Es hora a hora. Mira, Alberto, puedo entender, y en la comprensión que tengo sobre comercio, que muchos indicarán que ellos de sus suplidores también recibieron un cambio de precios. Porque es el caso que yo estuve consultando a un dueño de supermercado. Dice, pedí tantas cajas de mascarilla a un precio. Y cuando vine a hacer el pedido, no solamente me bloquearon la cantidad, sino que me van a mandar menos y a otro precio. A partir de ahí, ¿cómo resolucionar el conflicto? Porque el suplidor, que creo que ustedes como pro-consumidores tienen que empezar en la cabeza, el importador. Porque cuando tú compras a un precio, a 200, y lo vende con tu beneficio, para comprar de nuevo va a tener que buscar 300 pesos o 400 pesos. Y eso va, entonces, tú vas en pérdida. Bueno, así es. Y las mascarillas son más de en China. Así es, fíjate. Que nosotros recibimos denuncias. No me han preguntado por WhatsApp. Nosotros recibimos denuncias el martes de sectores informando que el lunes los paquetes de mascarilla... A ver, esto ríete, porque es que la malicia de la barbita llena de cana es normal. Es normal, es mayor que nosotros. Y lo sutil que lo dijo. Es una de las... Es una de las virtudes que tiene el profesor, de ese aspecto siempre, de lo difícil sacar los ocosos. Y eso es importante. Sí, entonces, como decía, por ahí que empieza. O sea, nosotros recibimos denuncias el mismo martes de que paquetes de mascarilla que costaban 200 pesos, el lunes y el martes estaban a mil. ¿El peso? A mil pesos. Dios mío, eso es un abuso. De sectores incluso médicos que tienen que usar la mascarilla para sus oficios. La llamamos el lunes y costaban 200. Y ya el martes estaban a mil. Y lo que pudimos nosotros ver en el día de ayer es que no hay. Nosotros íbamos a los centros, llevábamos la litra, íbamos con la gente. Ese ingrediente que acaba de decir que se va generando una crisis colateral. En la farmacia San Miguel hay. Porque fíjate, ¿qué resultará cuando los médicos, enfermeras y todo, que deben darnos un servicio, nos van a costar más los servicios médicos? Claro, todo. ¿Es una cadena? Un odontólogo, por ejemplo. Un odontólogo. Alberto, nos pregunta producción que si una comisión de Santo Domingo puede darle seguimiento al establecimiento de San Francisco de Macorís. O sea. Una comisión, no la institución completa, el departamento correspondiente. A veces vemos que vienen directamente de la capital e intervienen en un establecimiento. Claro. Hay una denuncia. Pero es necesario. Claro, porque depende del tipo de denuncia que exista. Y es necesario porque, decíamos, esa función es realizada por un departamento muy particular, que es el departamento de inspección y vigilancia. Yo no soy inspector. En San Francisco de Macorís no tenemos inspectores ni tampoco tenemos los conocimientos técnicos y científicos para hacer la labor. ¿Está incompleta entonces la oficina aquí? Bueno, yo creo que todas las instituciones están incompletas. De hecho, hay oficinas, hay instituciones que ni aquí están, en San Francisco. Mire, Alberto, nos escribe, nos escribe alguien y nos dice, Jorge Luis. Mira, me dice Jorge Luis, la pregunta nos hace, lo malo de Pro Consumidor es que no dice cuáles empresas cometen irregularidades para que el ciudadano no las visite. Bueno, dice Manuel Hernández de Mirabal, esas denuncias, eso de denuncias son más sin atender que atendidas. Hasta la policía, nadie quiere ir. Van a veces porque pierden documentos en el robo. O sea, entiende que las instituciones no. Dice Domingo López, desde New Jersey. Dice, buen día, denmele un saludo caluroso a mi amigo y hermano Alberto. Dígale que soy Dominguito. Está en New Jersey. Ah, Dominguito, sí. Dominguito, sí. Y dice también Reinaldo Ortiz, mire, aquí no hay un solo supermercado, tiendas, farmacias y demás negocios que tengan un precio unitario en ninguno de sus productos. Siempre hay una variación en el precio, es decir, que hay mucho trabajo para consumidor. Ahí, antes de que se vaya, escúchame a Israel, 30 segundos. Tenemos otra preguntita. ¿Qué pasa ahí? Por ejemplo, yo compro Pampers, de la marca Pampers, y hay un supermercado en San Francisco que me lo vende. Un hombre, pañales desechables. Ajá, sí, sí, pañales desechables de la marca Pampers. ¿Y qué resulta? Hay un establecimiento comercial en San Francisco que te lo vende a 390 pesos. El mismo Pampers. ¿Pero qué resulta? Cuando tú vas a otro supermercado, está en 470 y en 500 pesos. Él se refería a la regulación de precios que no tiene. A eso es la institución. A la ley y a la lectura. Por eso es lo que tratamos de orientar en cuanto a los precios de los productos de primera necesidad. Pero está dentro del derecho del consumidor. Claro que sí. Es que tú no me vendas algo sobre precios. Bueno, es que no se puede determinar que sobre precios. Lo que podríamos ver si hay un elemento especulativo aquí. Eso es más allá porque... Podría ser que el que te lo venda más barato sea un comprador a gran escala. Por eso. Por más, todo lo mío. Son muchos elementos. Son muchos elementos. Son muchos amigos del supermercado. Y el otro es un detallista. Es un detallista que tiene que venderle un poquito más. O no lo mismo tuviera una plaza súper fina, que tenga aire, que tenga un servicio. O se traslada de más lejos. Atención, Joan. Y vamos a traer un comerciante la próxima semana para hablar de eso. Alberto, mire esto que siempre la gente hace. Mira, dice, me gustaría que le pregunten a ProConsumidor, Alberto. Alberto, si ellos han comprado papita ley, eso es un verdadero atraco lo que están haciendo. Ahí ProConsumidor no llega. Oye, tú compras dos o tres papitas llenos de aire. Alberto. Alberto, mira. Menos de la mitad de la fundita. Sí, llena de aire. Menos de la mitad de la fundita. A todas partes. Y tú haces así, le haces así, mira. No me manda, poli. Tú le haces así. A todas partes. Recuerdo en una ocasión que reclamaron por una lata de leche que tenía como... Le faltaba como un cuarto. Entonces lo importante en este caso es ver qué dice. Por eso hablamos de la información en la etiqueta o en cualquier lugar. ¿Qué dice esa información? ¿Qué es la cantidad, el peso, el gramo que debe tener ese empaque? Ah, otra cosa. Si lo dice correctamente, está bien que no traiga nada. Bueno, después... ¿Qué vaina? ¿Eso es lo que dice? No, no. Yo no he dicho en ningún momento eso. Tú estás mal interpretando. Es como la ley. Porque si no vende nada, pero... O sea, si no trae nada, entonces hay un engaño. Pero si te dice, por ejemplo, que eso... Que el contenido... Son dos slides. Que tiene 50 gramos. Exacto. 50 gramos de papita. Tú lo que tienes que verificar es que tenga esos gramos. Si no lo tienes, entonces, obviamente que hay un engaño. El tema de las fechas de vencimiento. La gente no tiene costumbre aquí de mirar los productos de la fecha de vencimiento. Aportar ahí. A mí me pasaba con la leche. Que yo decía, pero esta lata está vacía. Y hasta que me explicaron, mira, es que no es la cantidad de la lata, es el peso que tiene, por ejemplo, la cantidad de la leche que tiene. Sí, sí. Eso por peso. Pero que no se supone que debería tener una cosa vacía. Eso va junto con la tara. Sí, sí. Tendremos que invitar... El peso es el envase. Sí. El peso que tiene el envase más el contenido. Más el contenido. Hay algo ahí. Tendremos que volver a invitar a Alberto para continuar con estos temas. Gracias por venir. Para nosotros, ¿verdad? Y denuncien donde ustedes le están pidiendo más caros elementos para el tema este de contrarrestar el coronavirus. Vamos a aprovechar eso que tú dices para que tú des la dirección y el teléfono donde se puede llamar a propósito. Y que la gente se empodere. Aquí estamos en la calle Colón 72, frente a la Cruz Roja, en Plaza Universo. Este es la plaza de Roberto Peña, Gramonte. El teléfono es... Saludos para mi hermano. 809-588-2063. Tenemos una aplicación para los celulares, Proco App. Pro... Pro... Proco App. Usted puede desde ahí bajarle su celular y hacer cualquier denuncia o reclamación para denunciar y reclamar desde cualquier lugar. Exacto. Y además estamos en todas las redes sociales también. Usted puede entrar a ProConsumidor.gov.do y desde ahí hacer cualquier tipo de denuncia, queja o reclamación. Así que le agradecemos a ustedes por la invitación y estamos nosotros abiertos para cuando... Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Señores, nosotros vamos a una pausa. Cuando regresemos hay más contenido del programa de mañana. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!